Hola amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de... ¿Cómo se llama? Cachetadas, ¿sabes? El 30 de las ahí El 30 de las cachetadas Yo estoy aquí con... ...Toy Youtuber Hola, ¿cómo estás? De Camarógrafo Néstor Ruiz Y bueno, ahora... ¡Anda! ¡Adiós! 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 ¡Oh, la puta! ¡¿Cómo que ya lo dices?! Son seis ¡No! ¡No! ¡Otra vez! Ya, te lo pego... Te lo pego con una ¿Crees? ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! No, espera! No, pero en menos ¡Latra vez! ¡Toma el sofá! ¡Qué pago! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! No, 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 no No, no, no Se acerca así, cortado ¿Pero, bueno? Nadie TOTO Nadie TOTO No te…. ¿Verdad? descripto Es amigo así No, estoy laذką Mostran las luces ¿ shape'arse? bueno te pierdas para mi no te pierdas diga la última vez ¡Suscríbete al canal!